Los directores, cuéntame de los directores. Todos se hicieron ahí arriba. Yo digo una cosa, que el director de orquesta no debe de poderse a juzgar las obras que estrenan. Todos se hicieron ahí. Debe de tocarlas y tocarlas. Y es el tópico y el tiempo el que decide si esa obra vale. Y ahora sobran quienes dan clase de dirección de orquesta. ¡Suscríbete al canal!